muy buenas que tal estáis bienvenidos a mi canal vamos a seguir con new pokemon snap en el vídeo anterior la volcarina lo que había que hacer era quitarle quitarle la cúpula de fuego pero pegándole manzanazos yo le pego un par de ellos y no se la quite es decir creo que hay que pegarle por lo menos tres o cuatro manzanazos y se le quita vale y se le puede hacer la foto y tal pero bueno vamos a seguir lo importante era verla y conocerla como tal pero si había que pegarle manzanazos y se le quitaba la cúpula de fuego para cerca de los pokemon lumini tienen un comunicado son muy buenas noticias te lo comento todo en cuanto regresemos al campamento y cuidado porque la cúpula se le vuelve a regenerar cuando se meten en la cueva yo imagino que ya sí que nos darán una nueva región ahí está yo hice porque siempre eres tú el que encuentra los pokemon lumini me lo puedes explicar a alguien seguro que algún día la suerte de sonríe a ti también yo hice no te preocupes cada vez está más claro que los estragos del meteorito de luria acabaron abarcaron un área bastante extensa tienes razón profesor espero que no les pasara nada malo a los pokemon afectados adjugada por la magnitud de la repercusión que generó su caída debió causar daño más que considerables pero ser así porque no quedan vestigios de ellos esto es un misterio entonces este era el último el último pokemon lumini no me alegra que lo preguntes porque tengo una noticia que os va a dejar boquiabierto supuestamente queda uno más no pero antes reunamos a los demás supuestamente queda un pokemon lumini más no y ahora que era cuatro no qué pasada vamos a la obra equipo las crónicas no nos servirán de guía a partir de ahora estáis listos para adentraros en terreno desconocido vale hay una nueva zona recapitulemos hemos visitado cuatro islas y cada una en cada una nos hemos estopado con pokemon lumini no es así y eran todos preciosos la aparición de cada uno de ellos hizo que las lecturas de energía se dispararán en otros puntos del mapa cree que pueden comunicarse entre sí es una teoría que no podemos descartar por suerte he averiguado dónde se encuentra la quinta señal de energía que detectaron los sensores o sea que estamos llegando al final del viaje atrevería a decir que si es decir ya sólo queda el último mundo este nuestras últimas paradas se encuentran en la isla que veis aquí duros valle al gente pero si está en el quinto pino se supone que todo eso blanco es nieve en efecto un manto de nieve parece cubrir gran parte de su superficie como mola pues ya estamos tardando y está para explorar esta esta isla que nuestro aclamado explorado del pasado jamás logro pisar vale pues parece que está en la última región sí o sí así que vamos a darle duro como habéis visto cada cada vez hay más rutas disponibles para explorar así que se me ocurrió añadir una mejora al neo one para facilitarnos un poquito el trabajo un turbo no añadir velocidad largo no se trata de una nueva función que permite el vehículo desplazarse con mayor velocidad al turbo estaba claro tío que si no se hacía muy pesado yo he tenido el placer de estrenarla acelera que da gusto créeme obviamente permite acortar distancia más rápido pero también ofrece un mayor control a la hora de inmortalizar escena te importaría enseñarle cómo se utiliza rita a la orden el turbo es muy sencillo sólo tienes que pulsar z r z r vale el de atrás el neo one avanzará a más velocidad mientras siguen manteniendo pulsado el botón lo cual me recuerda el neo one se mueve más despacio cuando miras hacia atrás o haces zoom te has fijado alguna vez a pues no porque el vehículo está programado para relacionar el movimiento de la cámara porque no me había fijado tío sabiendo de si con la ayuda de esta del turbo seguro que lograrás fotografiar pokémon desde un montón de ángulos distintos ya lo verás hay una isla nuevecita esperándonos así que venga manos a la obra vale perfecto pero tenemos turbo por lo menos para ganar un poquito para cuando queramos fotografiar un pokémon concreto podemos darle al turbo y podemos ir directamente a esa zona vale nueva área disponible nos vamos a ir directamente a durus valle día si nos habilitan ahora directamente la noche hacemos día y noche vale pero no lo sé si no lo van a llegar a habilitar vale ya he visto por ahí un pokémon no tío que no te vayas loco que te estoy tirando pero en nota tío se me ha ido y le estaba tirando una manzana loco mira la flor lumini no me la está cogiendo tío ahora si me la está cogiendo cuando le da la gana vale aquí me he perdido esto que hay aquí señales de oso vale y me he dejado pokémon ahí está nos van a buscar la los plátanos tío los plátanos digo los me he ido a buscar la la manzana tío vale me quedan 64 voy a un poquito de caña al turbo vale para que subamos un poquito más rápido que parece que aquí no hay nada vayamos trenco chaval esta foto es muy buena y esto de aquí te quiero no vayáis es que no reaccionan ahí está tío no reaccionan no reaccionan tío a a las manzanas tío coge las manzanas o qué no quiero cogerla tío se la come loco no sé por qué va a dar de nuevo para abajo voy a darle un poquito al turbo que parece que por aquí no hay nada y si si para 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 me pinan tío pero bueno por lo menos por lo menos los he sacado he podido sacarlo esto que es esta foto creo que es buena puede ser por tamaño y tal puede ser una foto de platino si lo hemos cogido ahí atrás hay algo tío ahí atrás hay algo lo he visto ya y creo que le he pegado con la ¿qué es esto? no puede ser sí puede ser pero por qué no se gira tío gírate gilipollas estoy aquí que se gira el loco no se gira tío no le puedo ver la cara lo mismo por la noche lo mismo por la noche si lo podemos ver pero ahora mismo no podemos ver la cantidad ahora aquí tenemos zona nueva también lo que es perfecto aquí tenemos a otro el pirup y aquí tenemos a uno loco de varias vale ya tenemos un magikar los magikar siempre están por ahí pero nunca terminan de es que le puedo hacer una foto buena saltando tío te iba a decir pero no puedo tío la foto tiene que ser buena por lo menos de dos estrellas creo y aquí tenía el magikar tenía el magikar pero no se hará el magikar tío se me ha pirado el magikar aquí está ¿qué es esto tío? un pedazo de bitter virtic eh 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 despiértalo y ese ahí tío pero está muy lejos tío la foto es muy buena pero no está muy lejos tío ah vale no está mal no está mal y ahora si nos habilitaran directamente la zona noche yo creo que podemos hacer también directamente la zona día y la zona noche y así ganamos un poquito de bienvenido que ganas de ver la foto que has hecho vamos a ver cuántas fotos porque además la mayoría de pokémon todos son nuevos el farred el vertic lo hemos hecho aquí pero voy a coger esta el magikar va mmm no sé qué foto además tres estrellas eh loco yo creo que esta foto es mejor mamut tenemos dos lo ideal es que haya más pokémon vamos a ver si hay alguna de esta quizá en esta vamos a probarlo porque además hay tres pokémon y ahí también se ven más yo creo que eso no va a ser bueno esta puede estar bien esta de dos estrellas saliendo el claudie lo malo es que está de espalda tío esto no nos va a dar absolutamente nada esto de tres estrellas tío nota y esta es muy buena no me va no me va a dar nada pero es una tres estrellas muy buena vale y aquí todavía no podemos hacerle a la cristaflor vale 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 vamos a ver si ahora nos habilitaron la noche ha llegado el momento de la valoración vale el farred bueno yo creo que podríamos haber hecho mejor foto primera vez que sacamos a farred podríamos haber hecho una foto mejor os lo digo ya el vertic bastante centrado bastante grande no creo que lleguemos a platino llegaremos a oro quizás si llegamos si llegamos a platino vale perfecto bueno platino de una estrella no está mal vale no 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 espera absolutamente nada de esa foto simplemente la he hecho para que me dé puntos de explorador vale el kuchop este no creo que me haya platino porque está bastante lejos y todo tres estrellas nos quedaremos en plata quizás bronce no no la foto simplemente ha sido por por rescatar a un pokémon sin más así espero que sea platino o el tamaño porque tiene pokémon detrás no lo sé perfecto justo raspado pero por lo menos platino el scamory simplemente también por registrarlo sin ningún tipo de historia vale nada bronce no segurísimo vale es wino este este si creo que sea platino porque además tiene pokémon detrás vamos a ver no tío que mal que mal podríamos haber sacado quizás un poquito más grande es norup este quizás sí por el tamaño que tiene pero no lo sé no lo sé no creo no sí perfecto platino también y este simplemente no creo que llegue a platino porque la orientación no va a ser buena pero el tamaño y eso sí efectivamente este quizás de noche lo saquemos dado la vuelta y si nos dé una una valoración mejor spill este también por registrarlo bien vale con tres estrellas nos faltan pokémon y demás bronce también simplemente inmortalizado el filup este pasa igual no creo yo tampoco quizás llegamos quizás llegamos a plata no bueno oro no está mal no está mal hay veces que sabes que tienes que hacer una segunda vuelta para realmente para recabar todos los los pokémon como tal vale nivel 2 que yo creo que nos va a habilitar ahora el modo noche si nos habilita el modo noche hacemos directamente también el modo noche vale para no alargar muchos vídeos más con esto la investigación ha agarrado un nuevo hito está empezando a acostumbrarse a nuestra presencia investigación recóndita la primera vez en durux colección acuática 30 pokémon de tipo agua 7 especies de tipo hielo una especie de acero colección acuática perfecto y a propósito nos va a tener la investigación que está avanzando perfectamente así que buena noticia por lo tanto nos van a decir ahora que tenemos habilitado el valle pero por la noche y lo vamos a hacer ya también para así no alargar mucho más el juego ya que ahora el martes se viene el martes y efectivamente el martes ya biomutan que es uno de los tapados creo yo del año y yo creo que voy a intentar ir a por el platino si o si un valle nevado de todas las reglas y señor como aquí en floreo nunca nieva el pasaje blanco impresionan todavía más si cabe caspe te tendrá bajo la luz de la luna pues vamos a verlo y consigue ver el fenómeno luminoso en acción ya sabes no olvides inmortalizar el momento con tu cámara perfecto pues vámonos al modo noche que está ahora desbloqueado efectivamente estaba claro nos vamos aquí y ahora nos van a habilitar otra zona diferente después ahora habilitamos el modo noche y luego creo que tendremos que volver quizás a lo mejor para ver un posible nuevo camino pero bueno vamos a la noche como os dije que no quiero hacerlo en dos vídeos diferentes vamos a hacer el valle día y el valle noche ¿ves? no me deja tío no tío no me deja no me lo está dejando hacer bueno tenemos que estar muy pendiente tiene miedo tiene miedo está en la espalda tío esa foto ha sido buena tío ¿me miráis o qué? ¿está alquilado? no sé yo si al final me ha contado bien ahí hay una flor tío pero no hay lumini no hay efecto lumini como tal ahí no va a ser tiene que ser aquí 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 se está viendo ya y ahí hay algo tío había algo ahí y ahí arriba hay algo también tío que no lo veo qué coraje tío y ahí abajo hay otro y aquí también hay algo más vale el farret a ver si termina de subir por aquí tiene que estar tengo que estar cerca del pokémon de no puedo tío se me va tiene que haber un pokémon ¿dónde está tío? no puedo no me deja no sé si me ha ni si me ha valido o no tío pero qué mal loco no esta foto ya no me vale de nada tiene que haber otra zona tío que me deje fotografiar eso tío ahora bajo o algo no me dejaba no me dejaba bajar lo que es lo que es realmente la lo que era realmente bajar la cámara aquí hay otro tío no, no se da la vuelta no puedo vale aquí sí va a haber cosas aquí sí vamos a ver efecto lumínico como tal creo yo ya eh loco no te vayas tío voy a acabar de dar más prisa loco vale arriba tenemos a este ahí escondido y arriba sí tenemos a otro vale ahí tenemos al al shiny no a no me acuerdo el nombre de mimeti mimeti la evolución de mimeti ¿no? ¿cómo era tío? al jinx es verdad no me acordaba el nombre tío no me acordaba que era jinx es verdad vamos a intentar primero ay shit se ha puesto delante no te pongas delante gerula vamos a ver si le vale yo creo que puede estar bien esta foto no sé si me he dejado por detrás algún pokémon posiblemente lumini te lo hemos hecho rápido para que no se nos escape hay pokémons que hay que hacerle hostia un Eevee el Gulpix la forma el Gulpix ¿está haciendo cosas el Gulpix? no vale creo que esta foto es buena el Gulpix se me ha ido se me pira para allá hay algo aquí que me está que me está vale no no hay nada más yo espero que ya este me haya contado como tal y porque ya no hay nada más vámonos rápido vamos a ver que tal la valoración y lo dejamos por aquí ya en el próximo vídeo hacemos ya yo creo que lo que viene a ser la última o primera última región y poco más un par de vídeos más después de este hostia había uno ahí arriba no lo he visto tío no lo he visto loco hayo tío vale vamos a ver hay alguna de 3 vale esta de 2 puede que esté bien esta puede que esté bien también esta es la única que tengo el Farred bastante lejos el Sunlash esta creo que puede ser buena Frosmos esta de 2 vamos a ver esta de 2 que estaba ahí abajo por la zona Lumini este es de 1 pero este es de 2 cuando le he pegado con la con la vale Deliver el Snow este igual el Jeans este que es bastante grande el Pilup esto que puede ser también aunque sean de espalda no importa el Bulpix realmente voy a hacerle este aunque estaba bastante lejos y este dando vuelta y la Cristaflor yo no me cuenta ninguna tío ninguna Cristaflor me ha encontrado que bien porque habría que hacer una foto quizás a la Cristaflor de abajo así que tendré que repetirla repetir de nuevo mi Tener nuevo creo yo efectivamente nuevo vamos a ver que tal 1000 nada más que con la pose por lo tanto yo creo que ya esta es Platino sí o sí efectivamente casi 5000 puntazos una buena pose aunque esté de espalda nos vale vale la pose por ejemplo son 500 el tamaño tal tampoco llegamos a Platino oro no está mal vamos Quine no vamos a llegar tampoco porque el tamaño podría haber sido un poquito más grande quizás pero oro oro de 3 que tampoco está nada mal esta va a estar muy lejos quizás apareciendo otro Pokémon no merece la pena no me quedo con la que tengo de oro por supuesto Sunlight no había otra foto por lo tanto la valoración es la que hay que quizás puede llegar al Platino pero no creo porque el tamaño podría ser un poquito más grande oro oro además nuevo no está mal vale este sí puede el tamaño sí bastante bueno el Frostmoth vale vamos a ver tamaño orientación no oro también plata tío no plata muy tarde Abomash Snow esta foto está bien porque es justo cuando le tiro la manzana un buen tamaño un buen encuadre y perfecto Platino bueno ahí para dos estrellas vale el Delivier como he podido no me da tiempo hacerla de la otra manera la verdad que podríamos haber hecho una foto cualquiera de frente pero bueno bronce por supuesto muy mala foto Snom que es la primera vez también pero bueno siempre aunque la foto sea mala siempre es bueno dejarlo inmortalizado que aún así es plata Vanilur que yo creo que esta foto sí puede ser Platino también no sé yo qué tal llega sí Platino perfecto porque el tamaño es muy muy bueno aunque se salga un poquito y esta me da a mí que no va a ser Platino pero yo espero que oro por lo menos sí Platino también bueno no me quería hacer ilusiones pero sí Platino el Pilup simplemente por hacerlo sin más por supuesto que no mucho menor foto a la otra y el Bullpix como sea solo hemos podido hacerle dos fotos cercanas no había más historias vale 3098 que yo imagino que cuando vayamos cogiendo más nivel de experiencia se nos acercará quizá un poquito más y este igual no tenía nada de una estrella así que si por casualidad llegara a oro plata a punto de oro conforme vayamos cogiendo nivel de investigador se irán acercando más se irán parando más los Pokémon todo irá mejor vale nivel noche voy a tener que llegar a nivel 2 si no llego ahora vale ahora sí voy a poder ahora sí voy a poder fotografiar sí voy a poder fotografiar imagino vale colección bichil 15 bichos 15 hielo colección bichil colección helada vale perfecto vámonos al campamento y ahora lo que vamos a tener que es fotografiar la fotografiar la flor lumini del hielo y así ya nos va a habilitar una zona nueva así que creo que si no nos dicen nada ahora vamos a dejarla por aquí efectivamente y y nada gente espero que os esté gustando la serie nos vemos en los próximos vídeos y muchísimas gracias a todos adiós adiós lo Gracias por ver el video.